Fueron tres hechos que dejaron cuatro personas muertas por acciones del ejército en los municipios de Argelia, Santo Domingo y en el barrio La Cruz de Medellín. Hoy esa institución pidió perdón públicamente a las familias afectadas luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia así lo sentenciara. Las familias en medio de la resignación aceptaron las disculpas del ejército, sin embargo piden justicia para los actores materiales de los hechos. Esta es la segunda vez que la Cuarta Brigada del Ejército debe pedir disculpas públicas por alguna acción que termina con la muerte de un civil o persona protegida.